A la cantina el rey de oros Llegaron dos de la sierra Entró con las nueve citas Y empezó la borrachera Pero llegaron dos damas Nadie supo quiénes serán ¿Qué le parece compita? Esas hermosas morenas Se nos están aventando La cosa se pone buena Se me hace que ahora no llueve Hay que ir a meter la leña Pa' luego estar de mi amigo Hay que aventarle los perros Y si capean ya la hicimos No las llevamos pa'l cerro A cuidar las amapolas Y colitas de borrego Las morenotas capearon Pero ellos no lo sabían Que esas muchachas tan chulas Eran de la policía Porque en la boca del lobo Los muchachos se metían Se las llevaron pa'l cerro Las plantas estaban solas Que bonitas se veían Cuando rayaban las bolas Las agentes encubiertas Las agentes encubiertas Entre flores de amapolas En la cumbre de la sierra En la cueva de la leona Tenían su laboratorio Para procesar la goma Que mandaban de Durango A Chicago y California De todo aquel movimiento Las agentes se enteraron Que con maña femenina A los dos se emborracharon Y amarrados de las manos A la ley los entregaron La confianza mata al hombre Y eso ya está comprobado Dos agentes encubiertas Por ellas han agarrado Una red de traficantes Desde Durango a Chicago La confianza mata al hombre Y eso ya está comprobado La confianza mata al hombre Gracias por ver el video.